¡Let's go! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ajá! Queremos contarles una historia Que no es ninguna del montón Pero deben prometer llevarla en el corazón Muy bien En aquel baú de las memorias Sentimientos encontrados hay Son las experiencias y vivencias Que nosotras vamos a mostrar Desde aquel momento en que nos conocimos Tus ojos brillaban mucho más En cada canción que escuchabas Tu imaginación logró volar Esta es nuestra historia Donde a toda hora nos han seguido en cada canción Este fue nuestro destino Donde los caminos se han cruzado en esta ocasión Esto se parece a una historia de amor Entre ustedes y lo que interpretamos Todo lo que hacemos con nuestra pasión Será para el delito de su corazón ¡Venga! ¿Ya te han cautivado nuestras voces? ¿Ya te has enamorado de nuestras canciones? Déjate querer y siente el poder Porque si de amor se trata Ustedes y nosotras tenemos Una historia de amor en común Go, go, cute girls Let's go, cute girls Go, go, let's go, cute, cute girls Go, go, cute girls Let's go, cute girls Let's go Come on, everybody Los recuerdos de aquellas sonrisas Que han mostrado en esta ocasión Se han quedado en el escenario Una vez más ¿Verdad? Si alguien se siente muy solo y triste En nosotras deberás confiar Y las luces en este concierto Su energía podrán reflejar Llegó el momento De que estén atentos A lo que vamos a interpretar Bajo una noche estrellada Nuestra melodía escuchará Son las puertas de la vida Que nunca se olvida Es coincidencia que estemos aquí Pero fue que se despino Cruzó los caminos Y ahora cantaremos para ti De verdad es como una historia de amor Entre el público presente y nosotras Seguiremos cosechando melodías Para deletarnos con todo el corazón Así como lo oyes Es una historia de amor El cariño de ustedes Nos anima a llegar A donde estamos ahora El telón ya se está levantando Al escenario hay que salir Nuestros colores hay que lucir No hay una olvidable esta puro currín Esta es nuestra historia Donde a toda hora Nos han seguido en cada canción Este fue nuestro destino Donde los caminos Se han cruzado en esta ocasión Son las puertas de la vida Que nunca se olvidan Es coincidencia que estemos aquí Pero fue que ese destino Cruzó los caminos Y ahora cantaremos para ti Esto se parece a una historia de amor Entre ustedes y lo que interpretamos Todo lo que hacemos con nuestra pasión Los deleitará con todo el corazón De verdad es como una historia de amor Entre el público presente y nosotras Seguiremos cosechando melodías Para deleitarlos con todo el corazón Por eso ahora deben comprender Que es la más grandiosa historia de amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!